Montó el show, Randy Arosarena robó, le puso piernas y anotó ventaja ante Toronto. El jardinero de los Tampa Bay Rays, Randy Arosarena, es todo un show verlo jugar. Lo mismo Madero en ristre, guante en mano, corriendo las bases o haciendo gestos de todo tipo. Eso sí, sin ofender al rival. Hacen del cubano mexicano todo un atractivo en el Tropicana Field o en la ruta. Este jueves su equipo de los Rays se enfrenta a los Toronto Blue Jays, y el cubano empató el encuentro bien temprano en la parte baja del primer capítulo con un sencillo productor que impulsó al dominicano Wander Franco desde la antesala, según reportamos en este sitio web. Pero instantes después, Randy aprovechó un descuido del abridor de los visitantes, el cubanoamericano Alec Manoa, y puso en práctica su picardía en las bases para avanzar una más rumbo a la registradora. Manoa estaba de lado sobre el box y perdió contacto visual con Arosarena por unos segundos, justo antes de iniciar sus movimientos para lanzar un nuevo picheo a Brandon Lowe, cuarto bati de los Rays. Ese fue el tiempo exacto que requirió Arosarena para emprender carrera hacia la intermedia, y aunque el lanzamiento de Manoa fue bien rápido, una recta a 94 millas por hora y también los movimientos del receptor Alejandro Kier, tardó solo dos segundos y tiró a 76 millas por hora. No pudieron evitar que Randy llegara quieto a segunda con un robo de base, 70%. Instantes después, Randy avanzó a tercera base por un lanzamiento desviado de Manoa, tras ponchar a Lowe y anotó la carrera de la ventaja para su equipo 2x1 sobre Toronto por una rola al cuadro de Harold Ramírez, premiando así su buen corrido de bases. Más bien el show de Randy Arosarena en Tropicana Field rindió sus frutos. El tiempo ha llegado para analizar si Randy Arosarena puede ser considerado como un candidato al título de MVP en las grandes ligas. Su talento sobresaliente, su habilidad para rendir en momentos clave y su impacto en el éxito de su equipo hacen de él un contendiente digno de ser considerado. Con cada actuación destacada, Arosarena continúa solidificando su posición como una de las estrellas más brillantes del béisbol actual. Arosarena ha logrado cautivar a los fanáticos con su estilo de juego electrizante y su capacidad para marcar la diferencia en cada encuentro. Su habilidad para conectar batazos de poder, su velocidad en las bases y su destreza defensiva lo convierten en un jugador completo y versátil. Además, Arosarena ha demostrado una gran consistencia a lo largo de su carrera hasta el momento. Su capacidad para mantener un alto rendimiento a lo largo de una temporada completa y en situaciones de alta presión es impresionante. Su promedio de bateo sólido y su capacidad para producir carreras clave han sido fundamentales en el éxito de su equipo. Es importante destacar que el título de MVP no solo se basa en números individuales, sino también en el impacto que un jugador tiene en el éxito colectivo de su equipo. Arosarena ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Reyes, liderando el equipo en momentos cruciales y siendo una fuerza impulsora en su camino hacia los playoffs.